El movimiento al socialismo van a solicitar un informe al comandante de la policía, al fiscal general del estado, para que puedan informar acerca del incremento en casos de feminicidio en el país. Y nosotros creemos que todos los esfuerzos que podamos hacer, hay que hacerlo. Están 7 de cada 10 mujeres en nuestro país sufren algún tipo de violencia. Desde violencia física, psicológica, económica, patrimonial. 7 de cada 10. Desde 1981, Latinoamérica conmemora cada 25 de noviembre el Día contra la Violencia hacia la Mujer. Es en ese sentido, al conmemorar este día, la senadora del movimiento al socialismo, Adriana Salvatierra, informó que solicitará una petición de informe al comandante de la policía y al fiscal general de la nación, para que informe sobre los sucesos desarrollados en feminicidios y el por qué se aumentaron en algunas regiones del país. La retardación judicial desde el 2013 al 2016 no necesariamente depende de abrir más juzgados. Pasa necesariamente porque muchos de estos casos, si bien sí cuentan con detención preventiva, sí cuentan con las medidas cautelares necesarias. Durante el proceso de juzgamiento, donde ya entra el Tribunal Supremo de Justicia, hay dilaciones. Hay chicanerías jurídicas, hay jueces que se prestan incluso a dilatar el proceso. Y eso es lo que nosotros deseamos saber, cuáles son los mecanismos a partir de los cuales la justicia no está realmente llegando de forma oportuna. Además, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, manifestó que se debe trabajar en la educación para combatir contra la violencia hacia la mujer. Hay protocolos llevados adelante por el Ministerio de Educación para la prevención de violencia contra niñas y adolescentes, mujeres. Hay inclusión, proyección de inclusión en la currícula, no de una materia específica, pero sí de la transversalización del tema de violencia contra las mujeres en toda la educación de nuestros niños, niñas, en las escuelas.